Bueno, así está la ciudad de Santo Domingo, un poquito más temprano. Bueno, en solo minutos vamos a estar en vivo con una plataforma que estamos implementando aquí en Color Visión, el ingeniero Mateo a la vanguardia, y vamos a estar vía un celular, pero en conexión profesional directa con nuestro switch. Ustedes verán qué chulería, buenas tardes, buen provecho a toda la República Dominicana. Unos minutitos antes, este viernes santo tan único, tan especial, verdaderamente santo, verdaderamente de recogimiento. Mucha gente en este momento estuviera en la playa, en la montaña, en el río, en otros países, pero el mundo da vuelta y el Señor tiene sus planes, tiene sus cosas. Todo depende de nosotros de aprendernos la lección para no repetir de curso, aprendernos la lección ahora para no repetir de curso. Grábense esa partecita. Yo creo que esto nos va a llevar a ser un poquito más espirituales, aunque sé que mucha gente se le dan segundas y terceras oportunidades y olvidan todo lo que pudieron haber pasado. Yo siento que la gran mayoría de los dominicanos y de la humanidad va a aprender de esta lección, porque además el mundo jamás será igual, jamás será igual. El mundo como lo conocimos antes de esta pandemia no será igual posterior. Y pasará un tiempo para nosotros volvernos a juntar en masas. Yo creo que atrás quedaron por un buen tiempo lo que implican conciertos, multitudes, discotecas, una serie de eventos que reúne a toda la gente. Porque también vamos a estar con el cuidado de un enemigo invisible que todavía no tenemos la vacuna para poder realmente aplacar esto, curarnos, cuidarnos. Cuidarnos es la palabra clave, cuidarnos es la palabra clave, quedarnos en casa mientras tanto, pero no nos podemos quedar en casa para toda la vida. Pero cuando salgamos, cuando la curva venga en descendente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar un poquito paranoicos, el asunto de tocar que yo quiero que reflexionemos eso, yo quiero que reflexionemos eso. Y a propósito de reflexión, vamos a tener en este primer bloque al Pastor Guillén, que cada viernes va a estar dándonos reflexiones espirituales, reflexiones de Dios, reflexiones de vida, que nos ayuden a vivir y convivir mejor. Que yo creo que esta es una etapa maravillosa en la que estamos 24 horas encerrados en nuestro entorno, algunos solos, otros con su pareja, otros con su familia, pero al fin y al cabo en reflexión, en reflexión. Y sacar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de nosotros, porque esto tiene que terminar algún día. Y cuando termine, ¿sabes cuál es la clave? Que nos agarre nosotros siendo mejores, nosotros habiéndonos anticipado a los acontecimientos y teniendo más conocimiento de cómo manejar situaciones, siendo más fuertes espiritualmente y más cerca de Dios. Pastor Guillén, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Ruskin. Y buenas tardes a toda la teleaudiencia que sintoniza este programa de tanta tradición. Saludos para la familia de ustedes también. Adelante, Pastor. Buenas tardes, Ruskin. ¿Cómo estás? A pie del cañón. Ese sí se ha fajado. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Pastor. 50 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Hoy un día muy especial para nosotros todos los cristianos y para el mundo. Adelante. Micrófonos y videos son suyos. Claro. Este es un tiempo, una temporada muy especial. Como decía Iván en sus comentarios al inicio, esta Semana Santa es diferente. Y él mencionaba que es diferente por el hecho de que hay muchas personas que un día como hoy estarían en las playas, estarían en un resort, estarían de viaje, etc. Pero no ha ocurrido así. Y es bueno entender qué es lo que está ocurriendo. Mucha gente toma la Semana Santa como una rutina, algo que se hace todos los años y por la repetición ha llegado a ser parte como de la cultura. Y eso está muy bien. Pero es importante entender qué significa esta semana, qué pasa en el mundo espiritual. Todo lo que ocurre aquí en la Tierra tiene una causa en el mundo espiritual. Y de lo que trata la Semana Santa es que en el mundo se celebra la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua tuvo dos grandes momentos. Número uno, en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel estaba esclavo por 430 años. Y por casi 10 generaciones oraban a Dios para que los librara de la esclavitud de Egipto y del faraón. Dios responde a ese llamado y hace nacer a un hombre llamado Moisés, que cuando es adulto, entonces Dios lo llama para que libere a su pueblo y lo saque de Egipto. Para Dios sacar a Israel de Egipto, utilizó un método muy específico porque Dios quería que el mundo, el faraón, los egipcios y los israelitas supieran que solamente hay un Dios en toda la creación. Que no hay más de uno. Y para eso Dios mandó 10 plagas. La última fue la más importante, que fue cuando Dios le dijo a Moisés, esta noche yo voy a pasar por el centro de Egipto y voy a matar a todo hijo primogénito de toda familia. Y no voy a hacer distinción. El primogénito desde el faraón hasta la persona que sirve. Y así ocurrió. Pero ¿qué pasa? Que Dios le dijo a Moisés que para que él y su familia, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no fuera afectado, tenían que entrar en sus casas y hacer algunas cosas que Dios había mandado. Una de ellas era estar en familia en casa. No podía estar afuera. Porque si estaban afuera, el ángel de la muerte los iba a tocar. Y fíjate que ahora República Dominicana y el mundo está en casa. Y eso es un acto de misericordia de Dios. Porque lo que está pasando ahora mismo, Iván y Ruskin, en el mundo espiritual, es algo muy, pero muy poderoso y trascendental. Entonces, Dios le dijo a Moisés que tenía que untar sangre en los linteres de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasara, iba a pasar de largo. Y así ocurrió. Esa noche hubo muerte en todo hogar. Imagínate que en una casa se muera alguien. Pero ahora imagínate que en cada casa de toda una nación alguien haya muerto. Dice la palabra que hubo un lamento como nunca jamás había ido. A partir de ahí, Dios le da una instrucción al pueblo de Israel. De manera perpetua, tienes que celebrar esta fiesta. ¿Para qué? Para recordar de dónde yo te saqué. Viene entonces la época de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta época, hace más de dos mil años, él, para cumplir con la ley, se reunió con sus discípulos. De nuevo, en casa, no en la calle. Se metió en un aposento y ahí comenzó a celebrar la Pascua. Jesús, cumpliendo con la ley que Dios había mandado de que celebraran eso, celebra la Pascua, pero hace un cambio muy radical. Aquí ocurrió un cambio, que es la buena noticia de lo que la humanidad tiene que entender que está ocurriendo. Esa noche, Jesús hizo varias cosas. Una de ellas, sabiendo que iba a morir y sabiendo que iba a ser traicionado, él lavó pies. Fue lo primero que hizo. Le lavó los pies a todos los discípulos. La gente dice, bueno, el lavatorio de los pies, ¿qué ceremonia más linda? No. Lavar los pies en aquella época solamente era un trabajo que se le daba a los esclavos. Porque antes se caminaba a pie y los pies se llenaban de mucho sucio. Entonces, cuando una persona llegaba de invitado a una casa, el anfitrión mandaba a un esclavo a lavarle los pies para que se sentara en la sala. Jesús, conociendo la cultura y el contexto donde estaba hablando, se quita su manto de rabino, se despoja de su título, se pone una toalla en el cinto y se arrodilla y le lava los pies a todos, incluso a Judas Iscariote, que él sabía que lo iba a traicionar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La grandeza, el impacto que un ser humano hace, lo hace cuando sirve a otro ser humano, no cuando se sirve a sí mismo. Jesús estaba diciéndole a ellos, yo soy el rey de reyes y señores y señores, el creador de todo lo que ustedes ven, ustedes lo reconocen. Y si yo estoy haciendo eso, si yo me estoy rebajando a lavar pies, ustedes tienen que hacer los mismos unos con otros. Y luego de eso, después de la cena, tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, toma la copa de vino, la bendice, da gracias y dice, esto es mi sangre. Jesús estaba anunciando su muerte en la cruz. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Si me permites, yo quiero leerte un par de versos de la Biblia para que la gente te entienda. Adelante, adelante. En ese acto, lo que Jesús hizo fue que el mundo, cuando Dios creó al hombre, había pecado. El mundo con el pecado se enfermó del virus más letal que toda la humanidad haya podido encontrar, el pecado. Y la consecuencia de ese virus, del pecado, es muerte. Todo el que peca, a menos que sea redimido o justificado, iba a vivir en esta tierra por un tiempo limitado para luego morir eternamente e ir a un lugar de tormento. Eso dice la palabra de Dios. Satanás, que fue quien tentó al hombre en el jardín del Edén, habiendo Dios dado unas instrucciones muy específicas, hagan, gobiernen todo, coman de todo excepto de este árbol, pero el hombre en su rebeldía comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Ese acto de rebeldía fue un acto en el que el hombre dijo, yo prefiero vivir mi vida de acuerdo a mis propias interpretaciones, de acuerdo a mis propios conocimientos y quiero vivir separado de Dios. Entonces, en ese momento, lo que se estableció fue que un hombre tenía que morir, un hombre justo, y no había. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dice, pues Dios, en el verso 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando el acto de amor más grande que la humanidad jamás va a haber. Dice, Dios amó tanto al mundo, sabía que se iba a morir, necesitaban un hombre perfecto, no lo había porque todos habíamos pecado. Y Dios le dijo a su hijo, ve baja, conviértete en hombre, asume los pecados de la humanidad y muere por ellos, sacrificate. Justificate, Jesús, que era perfecto, que no había hecho nada, entregó su vida en un acto de amor para que nosotros, que somos culpables, pudiéramos ser libres. Eso es lo que estamos celebrando. Y esta Pascua de ahora es muy importante, Iván y Ruskin, porque es la primera en décadas cuando la humanidad o la gran mayoría está en casa. En otras oportunidades, como tú decías, la gente estaba en la playa, estaba en el río, pero en un acto de misericordia, Dios ha permitido que nosotros estemos en los hogares, para que en este tiempo, en esta ventana espiritual, que está ocurriendo algo muy importante, ¿qué está ocurriendo? Un acto de misericordia. Dios ha abierto una ventana para que la gente pueda volverse a Él, reflexionar, como tú decías, y reconocer el pecado que tiene en su vida para que se arrepienta en este tiempo. Mira, hace muchos años, yo tenía como 11 años, vivía en casa y mi papá se fue de la casa, dejando a mi mamá con cinco hijos sin protección. Mi papá era mi protección. Yo me sentía seguro, niño de 9, 10 años, por el hecho de que mi papá estaba en casa. Pero al irse mi papá y viviendo en un barrio, donde por lo menos una vez al mes alguien se intentaba meter en tu casa a robar, yo pasaba la noche entera en vela, asustado y con un miedo. Las noches eran demasiado largas para mí. Y déjame decirte que cuando llegaba la mañana, cuando yo oí el canto de un gallo, veía una luz del sol, en ese momento yo recibía paz y recibía alegría. Hace muchos años, David desobedeció a Dios y Dios mandó una plaga para matar a todo el pueblo de Israel. Pero cuando David fue librado y el pueblo de Israel fue librado de esa plaga, oye lo que escribió David, es un solo verso que te iba a mandar, pero preferí esperar para ahora. Oye lo que dice. Adelante. Esto es David reflexionando. Esto es David reflexionando. Después que le mandaron una plaga que mató de un instante 70 mil y esa plaga iba avanzando y avanzando y avanzando para matar más gente. Y en ese momento David reconoció su pecado. Se arrepintió de parte de Dios. Y cuando Dios lo libró, entonces oye lo que le escribió. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura para siempre. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. La alegría va a llegar en la mañana para la República Dominicana. Este es un tiempo donde nosotros, como hizo David y como han hecho mucha gente, tenemos que volvernos a Dios, porque la noche va a pasar, pero con la mañana llegará la alegría. Yo quiero pedirle a todas las personas que escuchan este programa que cierren sus ojos, los que están en el colmado, los que están en la sala de su casa, los que están en el estudio de color visión, los que están en la sala, en la posento, donde quiera que nos estén escuchando, en Nueva York, en España, donde sea, porque vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a orar, porque Dios ha dicho que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesús es el Señor y reconoce este tiempo, la noche no durará mucho, pero cuando llegue la mañana llegará la alegría. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta hora. Yo te doy gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño en la República Dominicana, en Nueva York, en España, en Italia y en cualquier parte del mundo donde haya un dominicano. Yo te doy gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que en este momento tú entres en esa habitación. Espíritu Santo de Dios, inunda esa habitación. Espíritu Santo de Dios, toca a cada persona. Yo te presento de manera especial todos aquellos que están en hospitales enfermos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Señor, visita los hospitales de San Francisco, visita los hospitales de La Vega, de Santo Domingo, visita los hospitales en Nueva York, visita los hospitales en Italia, en España, en todo lugar. Padre, pon tu mano ahora sobre aquel que no puede respirar, sopla tu aliento de vida sobre cada uno de ellos. Oramos en esta hora todos de acuerdo, en todas partes del mundo que esté escuchando este programa. Y te presentamos a los médicos, a las enfermeras, a los hombres que trabajan en las ambulancias. Señor, protégelos en esta hora. Si hay alguno enfermo, oramos por un milagro en esta hora para que sean sanos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por los parientes que tienen personas que han fallecido. Te presentamos de manera especial que me llega ahora a Jocelyn Quesada, la hermana de Mili, que su esposo, el pastor Fausto, murió a causa del COVID-19. Oramos por ella para que tú la sanes de esta enfermedad, a ella y a su hija. Oramos, Padre, para que tú traigas, Padre, restauración al corazón de cada persona que ha perdido un ser querido en este tiempo. Padre, y te pedimos en esta hora por todos aquellos que aún no te conocen. La palabra de Dios dice lo siguiente, tú, hombre, mujer, que me estás escuchando. Este puede ser el momento más importante de este año para ti. La palabra de Dios dice que si una persona confiesa por su boca a Jesús como Señor y se arrepiente como lo hizo David, y cree en su corazón que el Padre lo resucitó al tercer día, dice la palabra que esa persona recibirá la salvación de gratis. ¿Y qué es la salvación? Entrar en una relación correcta con Dios. Esta es una oportunidad que Dios te da de gratis ahora. Y yo te invito a que tú hagas esta oración repitiendo en voz alta donde tú estás después de mí. Y si tú puedes, haz como está Iván, con los brazos levantados. Levanta tus brazos porque ese es un tiempo de clamor a Dios. Dios ha abierto una ventana de gracia para que la gente pueda volverse a Él en este tiempo y no mueran eternamente en el tormento. Así que repite esta oración en este momento después de mí en voz alta ahí donde tú estás. Dí conmigo, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo reconozco que soy un pecador. Señor, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he vivido una vida independiente de ti. Yo te pido perdón por mis pecados. Y te pido que entres a mi vida y te conviertas en el Señor de mi vida. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados. Que tú eres el Hijo de Dios. Y que el Padre te resucitó al tercer día. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar todos los días hasta el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú hiciste la oración. Amén. De corazón. Si esta oración tú la hiciste de corazón, la salvación ha llegado a tu casa. El regalo más grande, esta Semana Santa, que es especial, no será igual. Y yo te pido que tú mandes un mensaje al show del mediodía. Escríbele a la gente del programa. Dile, yo entregué mi vida a Jesús. Para que algún día, Iván y Ruskin puedan dar testimonio de cuántas personas han entregado su vida al Señor. De eso se trata la Semana Santa. Muy bien. Que Dios diga... Gracias. A todos. Gracias, Pastor. Gracias. Gracias, Pastor Guillén. Iluminado y eterno. Iluminado. Con luz propia. Con luz divina que viene del cielo. Gracias, Pastor. Siempre hay una grieta por donde se cuela la luz. Y nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Dios bendiga a la República Dominicana y al mundo. Venceremos. El show sale para nuestro Señor del Cielo Todopoderoso. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar.